Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes, a Liliana en el estudio y bueno, contento de poder estar en la selección en esta convocatoria. Bueno, tres de la tarde, 47 minutos. Falcao renovó contrato con el Mónaca hasta el 2020. Sí, era importante poder solucionar mi continuidad con el club. Creo que ellos están con una gran motivación para las próximas temporadas. Quieren seguir con esa ambición de ganar títulos y para mí también era importante definir esto antes de las vacaciones. Teniendo en cuenta que este es un año mundial y quiero estar lo más tranquilo posible. Falcao, 8.48 estamos en vivo para Colombia, 3.48. Esa idea de la renovación se hace para darle también tranquilidad al equipo, tranquilidad suya. La meta es quedarse hasta jugar al mundial. Bueno, ellos están con una mentalidad de seguir ganando en Francia, de querer competir en Europa. Quieren mostrar al mundo que quieren seguir manteniendo el equipo competitivo que tuvimos el año anterior. Y una de las pruebas será mi renovación. Así que nada, ahora ya empezarán a planificar lo que es la temporada. Y como dije anteriormente, para mí era importante antes de irme de vacaciones ya definir el futuro. Teniendo en cuenta que es un año mundial y lo mejor es estar en el lugar donde me encontraba. Claro, la meta y sueño de Falcao, como se ha hablado hace tiempo después de la infortunada lesión de Brasil, es jugar el mundial. Sí, sí, tengo muchísima ilusión. Sueño con esto todo el tiempo y es una de las grandes motivaciones que tengo hoy en día. Falcao, quizá este remate de temporada, este año ha sido de los mejores en su carrera deportiva. Ha sido muy buena, tanto en Europa como en la liga. Hemos tenido un gran rendimiento en lo personal también, con goles, físicamente sintiéndome muy bien, aportando con asistencias. Creo que ha sido muy bueno y me llena de alegría sabiendo que llegué al final de temporada en óptimas condiciones y jugando a un alto nivel. ¿Yardín quizá clave y básico para todo eso, además de sus compañeros? Muy importante, muy importante la confianza del cuerpo técnico, también del equipo, de todos mis compañeros. Cómo me han arropado, me han brindado la confianza que necesitaba y sobre todo que tenemos un gran grupo de trabajo, tanto el staff del cuerpo técnico como de los jugadores. ¿Qué representa para Falcao regresar a vestir la camiseta colombiana en estos partidos ante España y Camerún? No, siempre es un orgullo vestir la camiseta de la selección. Tenemos partidos muy interesantes con selecciones de las mejores del mundo. España ya todos lo conocen, Camerún acaba de ganar la Copa de África. Creo que es una buena medida para nosotros. Falcao, de todo eso que se llevó a hablar de algo con el Atlético, un posible regreso de la China, de todo eso, ¿qué es cierto? Sí, bueno, algo leí, vi, pero realmente creo que hoy en día mi mentalidad pasaba por otra cosa y bueno, gracias a Dios se ha firmado o se ha arreglado todo con Mónaco para continuar. Falcao, lo hemos visto ya con su familia, usted publicaba con las dos niñas ya en la cancha, ¿va creciendo la familia? Sí, sí, estamos viviendo momentos muy lindos, algo que soñábamos de poder disfrutar este título con nuestras hijas y que ellas vayan viviendo un poco de lo que es mi carrera futbolística. Así que espero que la próxima que viene también lo disfrute. ¿Y también es nena? Sí. ¿Va a seguir buscando el niño o con las tres niñas? Es una felicidad grande, pero ¿va a buscar el pequeño? Sí, claro, claro, continuaré, continuaré. ¿Hasta que llegue? No sé si, depende, depende hasta qué número. Falcao, dos preguntas que entiendo que se debe ir a la concentración. ¿Cómo ve la final de la Champions? ¿Cómo ve a James? ¿Cómo ve a Cuadrado? ¿Usted enfrentó a la Juve? Bueno, una final puede pasar cualquier cosa, se enfrentan dos equipos de talla mundial. La Juve creo que tiene un bloque defensivo, más que todos hacen todo a la perfección, tanto en defensa como en ataque. Movimientos muy coordinados, no les molesta no atacar, se sienten cómodos así mientras que no les hagan goles. Sí, el Real Madrid tiene un poder ofensivo impresionante, siempre marca en todos los partidos, así que va a ser una linda final. ¿A quién ve con mayores posibilidades? En una final todos tienen las mismas posibilidades, esperemos de que tanto James como Juan puedan jugar y nos den, y podamos nosotros los colombianos disfrutar del fútbol que ellos tienen. ¿Ve al Combinado Nacional muy cerca ahora, segundo en la eliminatoria del campeonato del mundo? Bueno, es una realidad, estamos muy cerca, estamos en una buena posición, y ahora hay que ratificar esto en los partidos de eliminatoria que vienen. Creo que dependemos de nosotros, es una gran ventaja que Colombia tiene que saberla aprovechar, y yo creo que todos los jugadores y el cuerpo técnico tienen una mentalidad muy madura, positiva en este aspecto, y saben cómo afrontar ese tipo de situaciones. ¿Cómo va Lorilei con las canciones, con la música? Muy bien, muy bien, ya pronto sacará el segundo sencillo, así que nada, muy contenta y disfrutándolo, sobre todo ahora en este tiempo que está embarazada, también poder cantar y cantarle a Dios, porque esto principalmente ella lo ha hecho para Dios. Bueno, ella siempre lo apoyó, ahora a usted le corresponde lo mismo. Sí, no, claro, tiene todo mi apoyo, creo que estamos todos alrededor de ella, nuestras hijas también, disfrutando de lo que está haciendo, y ojalá que lo disfrute y dé lo mejor de sí, como siempre. ¿Cómo se va a llamar la tercera pequeñita? No, ya es demasiada información. Chao, gracias. Falcado, muchas gracias, solo el saludo para Colombia, bueno, ya se nos va, nos atendió todo este tiempo Falcado García, que lo esperan los hinchas colombianos, como siempre nosotros, aquí como Win Esports y Caracol Radio, Únicos Medios, esperando a Falcado García, el jugador del Combinado Nacional. A Falcado, muchas gracias, de verdad, por todos estos minutos que nos ha regalado el jugador colombiano. Falcado, Falcado, solo le va a pedir la despedida para Colombia, Falcado, a los televidentes en Colombia que lo están viendo, solo la despedida para Colombia en Kikó, que lo están viendo a esta hora en vivo, Falcado, aquí son las 3.54 minutos. Bueno, un saludo a todos los televidentes en Colombia y que tengan un buen día.